¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ya estamos por acá. A ver, vamos a esperar algún comentario. Ya, nos dice Gloria Garayardo que ya está totalmente arreglado el tema aquí del sonido. Una pena, discúlpenme todos ustedes. Tenemos aquí, parece ser que inhabilitado el audio, pero les vamos a comentar lo siguiente. El día de hoy el señor presidente, su conferencia matutina a través de la señora que se encarga de dar información sobre las mentiras que fueron difundidas en medios de comunicación, dio una alerta relacionada con el Banco del Bienestar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Todo eso se los vamos a platicar a continuación. Esto es muy relevante porque han estado pululando en redes sociales mucha información incorrecta, por lo menos incorrecta y otra claramente falsa relacionada con el Banco del Bienestar, la dispersión de los recursos y también el acceso a los mismos. Se ha estado haciendo un señalamiento importante de que se está exigiendo dinero a las personas para poderse incorporar y esto es totalmente falso. Los procedimientos para el ingreso a las pensiones del bienestar son completamente gratuitos. Luego entonces hay que tomar en cuenta esto para no caer en este tipo de fraudes, estafas y que le estén quitando su dinero. De todo eso vamos a platicar el día de hoy en el que daremos, por supuesto, la información más relevante sobre los programas sociales del gobierno federal. Daremos esta alerta en específico y también les compartiremos un método adicional que tienen para quitarles su dinero y esto se aplica en las cajeros de los bancos. Entonces pongan mucha atención, es un video que se ha hecho viral en los últimos días en las que se están estableciendo dispositivos mecánicos para quitarles su dinero. Y aquí con la ayuda de un tiktoker que dio esta información se los vamos a pasar a todos ustedes. Quiero agradecerles a todas las personas que me estuvieron aquí avisando que ya no tenía, que teníamos problemas con el audio como María Esparza, Elsa Sanguedo, Rosa Linda, Barjau, Rosa María Peña, María Esparza, Gloria Gallardo que nos señalaba nuevamente, Guadalupe Ortega, Rosa Linda, Francisco Callero, Rosalía Carrillo, Ricardo Barreto, María Esparza, Cherif David Montiel Díaz, Hilda Hernández, Nélida González, Rosario Carrillo, María Esparza y después Rosalinda que ya nos decía que se iba porque no estaba teniendo aquí atención de que no se escuchaba el audio. Pero bueno ya tenemos aquí el audio correspondiente, miren aquí tenemos todos sus chats, estamos siempre aquí echándoles un ojito. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron este aviso, también estamos conectados a nuestro chat en Mejores Convocatorias. Entonces ya estamos listos y dispuestos para darles la información al día de hoy. Ya tenemos aquí a Leobardo López López, hola buen día, no tiene sonido tu video, muchas gracias Leonardo. Ricardo nos decía no se percibe tu audio, muchas gracias. Y Ricardo también listo, no se oye, así es. Muchas gracias a estos avisos que estuvimos en la transmisión el día de hoy, pero ya estamos listos y dispuestos para darles la información. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy en la mañanera? Como ustedes saben, los días miércoles el señor presidente tiene habilitada una sección en la que uno de sus funcionarios del gobierno federal da una recopilación de noticias falsas que se han difundido en los medios de comunicación y aclaran los puntos pertinentes o en su caso desmienten la información falsa que se difunde en estos medios de comunicación. ¿Y qué fue lo que pasó? Terminando, terminando esta sección de las mentiras de la semana, hizo una aclaración importante. Existe, existe al momento una serie de señalamientos o se está difundiendo información falsa sobre el Banco del Bienestar. Específicamente, ¿qué es lo que se está señalando? Se están publicando varios avisos en el que se está fomentando el ingreso a los programas sociales. Pero eso no es todo, no es de que solamente se dé información para que la gente se inscriba. Esto lo hacemos inclusive aquí en adultosmayores.online. Cada vez que se difunde un proceso de ingreso, nosotros lo comunicamos, siempre tomando en consideración la información que dan las propias redes sociales del gobierno federal. La diferencia aquí es de que en estas publicaciones se les estaba solicitando dinero, se les estaba solicitando dinero a las personas para poder ingresar. Y como ustedes saben, todos los procesos en la Secretaría del Bienestar son gratuitos. No les tienen que cobrar nada, no les tienen que hacer ningún preregistro, no les tienen que tomar ahí una cuota o algo por el estilo de recuperación ni nada para efecto de que ustedes sí puedan incorporar. Entonces, esto es lo que fue difundido en la mañanera y de hecho se los vamos a compartir en unos momentos más para que lo escuchen de la propia funcionaria. Ahí, como ustedes podrán ver, no se alcanza a ver muy bien cuáles son las ligas, las imágenes a las que se está refiriendo, pero nosotros nos dimos a la tarea de hacer la investigación correspondiente y las tenemos para ustedes. Tenemos las imágenes que son precisamente las que se van a mostrar a continuación en la que de manera muy clara se puede ver qué es lo que se está difundiendo como información falsa. Así que nos vamos para allá y vamos a escuchar este mensaje. El Banco del Bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional por encima de Banco Azteca y BBVA. Por cierto, aquí vamos a hacer una pausa, hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección, pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general estar atentos porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar a través de las redes sociales. Tengan mucho cuidado, utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del Banco del Bienestar. Como ustedes lo pudieron escuchar, hace el señalamiento esta funcionaria federal en el sentido que hay que allegarse la información de fuentes oficiales, cosa que recomendamos, por supuesto, y es muy importante que ustedes pudieran ver las imágenes, esas borrosillas que se veían allá atrás. Entonces, una vez que fue emitido este mensaje, nosotros nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran precisamente esas imágenes que estaban señaladas en la parte de atrás y las que pudimos encontrar y son las que se refieren en la mañanera del día de hoy, son las siguientes. Las vamos a ver a continuación. Miren, son estas. Voy a dejar correr un poquito el video y cuando se muestren estas imágenes, vamos a volver aquí. El Banco del Bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional por encima de Banco Azteca y BBVA. Por cierto, aquí vamos a hacer una pausa. Hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección, pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general, estén atentos porque hay fraudes usando el nombre del Banco del Bienestar. Como pudieron ver, esas imágenes que está mostrando la funcionaria son estas. Estas en las que el Banco del Bienestar alerta de que cuando ustedes quieren ingresar a estos programas federales, tanto la pensión de adultos mayores, las personas con discapacidad, el programa Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etc., no se piden datos confidenciales como pueden ser su nombre, su domicilio, su CURP, los datos de identificación personales. Y otra cosa importante, el Banco del Bienestar no está ofreciendo créditos. Por favor, anote esto muy bien. El Banco del Bienestar no está ofreciendo créditos. La única institución del gobierno federal que está otorgando créditos al momento es la financiera para el bienestar. El Banco del Bienestar ya no está dando créditos en lo absoluto. Y otra cosa es muy importante, el Banco del Bienestar, además de que no está ofreciendo créditos, tampoco hace llamados a la población a sus teléfonos celulares ni a sus teléfonos de domicilio. No está haciendo llamadas en lo absoluto, no le piden ningún tipo de información de ninguna naturaleza y por supuesto tampoco está ofreciendo ningún tipo de crédito. Ellos ya no los otorgan. Entonces, si le llegan a usted a llamar señalando que le hablan del Banco del Bienestar, alerta roja, se trata de un fraude. Ni más ni menos. Se trata de un fraude de estas personas que se quieren apoderar de sus datos personales, entre otras cosas, para lo siguiente, para sembrarle créditos bancarios a usted para que usted los tenga que pagar. Lo que hacen estas agrupaciones es obtener sus datos como su nombre, su dirección, datos extras como su CURP y de ahí juntan información suficiente para pedir tarjetas de crédito o sacar compras a crédito utilizando sus datos y eventualmente le llega a usted un requerimiento de pago de una institución bancaria o financiera de la que se trate en la que usted quedó como titular de una deuda. Luego entonces, esta es la forma en que operan estas personas. Entonces, es muy necesario que usted tome en cuenta esto y nunca proporcione datos personales y máxime, les repito, si le llaman del Banco del Bienestar porque esto es falso. El banco no está haciendo llamadas en lo absoluto. ¿Sabe quién le puede llamar? En su caso, la Secretaría del Bienestar para anunciarle que ya tienen su tarjeta en dado caso que se acabe de inscribir o en su caso le señalen en dónde tiene que ir a cobrar o a partir de cuándo ya le cayó su depósito. Nada más. Son las únicas ocasiones en las que la Secretaría del Bienestar les llega a mandar un mensajito, pero nunca hacen llamados telefónicos el Banco del Bienestar para ofrecer créditos de ninguna naturaleza. Entonces, por favor, tómenlo muy en cuenta porque cualquier tipo de llamado de esta naturaleza es completamente falso. Así lo fueron señalando las autoridades y usted puede ver aquí en la parte de abajo, en la parte de abajito, aquí tomaron, suplieron la imagen de la cuenta de Facebook con la imagen de una de las funcionarias que sale haciendo videos del Banco del Bienestar. La imagen de esta señorita que se ve aquí abajo es la de la persona que hace los videos para avisar cuando ya están efectuados los pagos, cuando van a iniciar la dispersión de los recursos, sale esta señorita que está aquí, pues le tomaron la foto, la integraron en este perfil, le pusieron un nombre y empezaron a difundir información falsa. Entonces, por favor, tenga usted mucho cuidado. En su caso, si usted quiere estar enterado, siga a la información del Banco del Bienestar. Tiene su perfil de Facebook, es muy fácilmente identificable o siga canales que le transmiten la información precisamente de esas fuentes como sus servidores aquí en adultosmayores.online y mejoresconvocatorias.net. Entonces, repetimos, reiteramos, si le llaman supuestamente del Banco del Bienestar, se trata de una estafa. El Banco del Bienestar no está haciendo llamados y por supuesto tampoco le está pidiendo sus datos personales como cuáles, como el nombre, su domicilio o datos como su CURP que le pidan los datos de su acta de nacimiento. Esa información no se la solicitan y por supuesto y mucho menos vaya a dar la información de su tarjeta del Banco del Bienestar si es que ya tiene este medio de pago. Esta información es suya, nada más, intransferible. Nunca pase la información de su tarjeta, de su número confidencial y muchísimo menos de los datos que se tienen en la parte trasera de las tarjetas. Estos son cuidados elementales que se deben de tener no compartir la información de estas tarjetas porque si no me le pueden entre otras cosas fincar créditos o peor aún le pueden quitar la información le pueden quitar su dinero de la tarjeta del Banco del Bienestar entonces por favorcito por favor tenga mucho cuidado tenga mucha precaución y avísele por favor también no solo a usted usted como titular de los derechos como titular de estas tarjetas también a sus familiares porque hemos notado también esta estrategia de que la gente recibe una llamada le dicen que es del Banco del Bienestar y aunque no esté el titular le sacan la sopa le sacan la información de usted entonces usted es un derecho habiente ya sea persona con discapacidad o persona adulta mayor avísele a sus familiares que beben en su domicilio que no reciban llamadas del Banco del Bienestar déjeselos muy en claro explíqueles el por qué enseñales este video porque si no puede ser que con la buena intención o pensando que si se trata de una llamada fidedigna asumiendo que están haciendo un trámite en el banco sueltan la sopa tienen su información por ahí a la mano y les dicen nombre completo dirección les dan su curve le dan los datos de su acta de nacimiento etcétera y entonces esta es una de las formas en las que estos delincuentes se hacen de su información personal y con ella pueden hacer uso para un sinfín de cosas entonces por favor tenga mucho cuidado y difunda esta información a todas las personas que vivan en su hogar para que todos sepan de estas modalidades de estafa y también por supuesto como les ofrecimos tenemos un mecanismo que se está haciendo que están utilizando estas personas estos delincuentes para quitarse para quitarle su dinero pero de manera física cuando acuden a los cajeros esto se dio a conocer apenas hace unos días en una red social que se llama TikTok en la que la gente pues sube información de toda índole de entretenimiento y por ahí también hay casos como este en el que les muestran las situaciones en las que se llegan a situaciones del día a día y en este caso una persona fue a retirar un dinero en un cajero e hizo todo lo que se tiene que hacer puso su número de identificación su número NIP hizo la gestión ahí en el cajero le picó señalando el importe que quería sacar y de repente cuando tenía que recibir su dinero el cajero no se lo proporcionaba nada más escuchaba por ahí el ruido de que estaba haciendo pues el empuje de los billetes como hacen todas estas máquinas sin embargo no salía no salía este dinero de la apertura que tienen para que salga el dinerito ahí esos cajeros entonces empezó a hacer el reporte en la institución bancaria se quedó ahí esperando para ver si de repente salía el dinero porque seguía insistiendo ahí la máquina que se estaba haciendo la gestión correspondiente y qué pasó lo que ocurrió es que se dio cuenta de una manera física de un de un aparatillo que le pusieron ahí el cajero para trabar el dinero que la gente se aburriera se fuera y después de que se fueran estas personas quitar esta placa y apoderarse del dinero de los de los cuentavientes entonces cuando usted acuda tanto al cajero del banco del bienestar que ahí es muy poco probable que sucedan este tipo de cosas porque ahí hay personal del propio banco echándole un ojo a los cajeros y a los demás y a los demás a las demás información que está ahí en las propias cajas del banco del bienestar se puede hacer el reclamo se puede hacer el llamamiento a estas personas que están trabajando adentro para que acudan al cajero si es que existe algún problema pero tómelo mucho en cuenta cuando usted vaya a cajeros de bancos privados porque ahí es donde se ha presentado con más frecuencia y de hecho es de donde viene el video que les vamos a mostrar a continuación le adelanto qué fue lo que pasó esta persona fue a sacar dinero puso su NIP puso el importe del dinero que iba a sacar y cuando tenía que salir el dinero no aparecía y no aparecía porque había una barrera física una barrera física que se lo impedía y esta barrera física fue algo que pusieron estos delincuentes de manera este oculta para que no saliera el dinero la gente se aburrera y se fuera a hacer el reporte en el banco pero 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 después quitaban esa barrera y se quedaban con los billetes que ya estaban ahí y esto lo lo comenta esta persona en esta red social de la siguiente manera meto la llave traco esta pinche pieza y bling estas esta ranura bueno esta esta por puertita ya es igual a esta le ponen esta madre aquí por dentro no se ve y nada más se queda trabado le metí una llave boté esto ahí estaba mi dinero ojo échenle ojo ojalá y esto le sirva a alguien increíble no prácticamente con una regla parece parece ser una regla pintada de color negro hicieron una barrera física en la salida del dinero en la salida de el cajero con esto se impedía que el dinero saliera los billetes salieran para el cuentaviente y entonces cuando la gente después se sorprende de no tener el dinero empiezan a hacer el reporte se aburren se van pensando que eventualmente lo van a poder recuperar y lo que pasa es de que cuando la gente se va las personas los delincuentes llegan sacan esta barrera esta que parece una regla de plástico y se quedan con su dinero y en el momento que hacen el retiro ya no le van a poder a ustedes reponer la lana ¿por qué? porque efectivamente el cajero hizo la disposición del recurso solicitado nada más que otra persona le hizo la trampa y se quedó con él entonces por favor tómelo muy en cuenta porque se está presentando este tipo de estafas y hay un sinnúmero de trampas que están poniendo en los cajeros automáticos esta es una de tantas pero esta al momento de hacerse viral quiere decir que hay una creciente interés en este tipo de temas nosotros se los vamos a ir comunicando en los posteriores vídeos pero aquí tenga mucho cuidado porque si lo están poniendo en estos cajeros privados que se ve que es de un banco de una institución bancaria si no mal recuerdo van a MEX puede ser que lo estén poniendo en plazas comerciales en estos lugares donde tienen varios cajeros al mismo tiempo entonces al momento de estar sujetos a la manipulación de tanta gente puede ser que de repente puedan llegar a hacer este le puedan poner este artilugio para quedarse con su dinero entonces por favor tómenlo muy en cuenta como sé que el vídeo es muy rápido se los voy a poner de nueva cuenta y tómenlo ahí en consideración échenle un ojito detalladamente para que si observan ustedes hay un tipo de barrera de estas en el cajero en el que ustedes acuden verifiquen si se trata precisamente de una barrera de las que son propias del propio cajero o bien se trata de un utensilio que le acaban de poner unos sujetos que se quieren quedar con su lana vamos de nueva cuenta a observar el vídeo meto la llave trajo esta pinche pieza y bling esta ranura bueno esta esta por puertita ya es igual a esta le ponen esta madre aquí por dentro no se ve y nada más se queda trabado le metí una llave boté esto ahí estaba mi dinero ojo échenle ojo ojalá y esto le sirva a alguien corroboramos corroboramos el banco en donde se estaba haciendo esto era en un banco Banamex y como pudieron ustedes ver es una barrera física prácticamente parece una regla de estas de plástico escolares pintada de negro y se puso en el lugar donde está efectivamente una tapita acrílica que es la que pues sirve de protección para la entrega de los dineros entonces cuando usted acuda a bancos como este a cajeros como este en el que existe esa barrera verifique si no se trata de una de estas puertas falsas que le esté impidiendo la recolección de su dinero y si es que de repente se escucha ahí en el trabajo del propio cajero que si sacó el dinero verifique ahí esta situación no vaya a ser que usted esté ante uno de estos intentos de estafa de estos vivales que le quieren quitar el dinero a los cuentavientes y bueno tomando esto en consideración dando este par de alertas que teníamos para ustedes nos vamos con los comentarios que tenemos aquí a la que tenemos en la transmisión tenemos aquí en este caso a nuestros queridos suscriptores tenemos ya se escucha nos dice Marcos David muchas gracias estimado Marcos Sheriff David afirmativo Ricardo Barreto ya se escucha mil gracias Odilon Lara no se escucha nada gracias ya se escucha mil gracias Gloria pongan su like mil gracias doña Gloria por avisar aquí y solicitar este like ya tenemos casi 50 likes en la transmisión se los agradecemos a todos ustedes María Dolores Presa Matute ya Roberto Elizalde no te cansa le das muchas vueltas para darle para darle un chupetón válgame el señor saludos Gabo y gracias a usted doña Guadalupe Gerardo Guerrero nos dice y las cámaras para qué las tienen también en el banco saben esa es una de las cosas que uno piensa verdad Gerardo porque si tienen estas medidas de seguridad pensamos que deberían de estar alertas para identificar este tipo de sujetos que dejan estos artilugios en los cajeros porque no es solo los de la tapa no sé si han visto ustedes ahí en algunos otros videos virales que lo que ponen es cámaras encima en la parte alta de los cajeros para poder monitorear el el número NIP que se pone en las tarjetas entonces así estos sujetos identifican el número NIP que usted pone de repente se apoderan de su tarjeta y después como ya saben cuál es el número de seguridad lo ponen y adiós dinero entonces siempre verifiquen que el cajero no tiene algún tipo de artilugio ahí fuera de lugar que se note que ha sido manipulado de alguna manera e inclusive no sé si ustedes hayan visto en los nuevos cajeros automáticos ya tienen una barrera plástica encima del teclado para que no se vea desde la parte superior cuáles son los números que están poniendo entonces siempre que acudan de preferencia hagan esto tapen con la mano hay el número de identificación que van a poner si es que no tiene esta barrera física y después cuando se supone que les va a dar el dinero también verifiquen que la tapa plástica acrílica que tienen ahí no esté superpuesta porque puede ser que se quieran apoderar de su dinero y ahí desafortunadamente como el cajero si tiene el registro de que la lana si salió entonces ya no les van a devolver nada cosa diferente a lo que pasó en días pasados en las tarjetas del banco del bienestar que por un error de sistema les hacía el señalamiento de que si estaba dando el dinero pero el punto era que no pero esto fue una situación que se fue corrigiendo que hizo el inventario de los recursos que efectivamente sacó el cajero y se pudo corregir en su momento y hasta donde entendemos al momento ya han sido corregidas las mayorías de estas problemáticas ya afortunadamente todas las personas la mayoría de las personas no todas seguramente habrá un caso por ahí perdido en el que aún estén en la fase del reclamo en la mayoría de los casos ya les devolvieron el dinero que se había señalado como disminución ahí en su saldo pero en estos casos en las que el cajero efectivamente saca el recurso ahí ya no hay nada que hacer ahí no vale ningún reclamo porque el cajero efectivamente tiene la salida de estos dineros de esta cantidad de dinero la cantidad que haya sido entonces pónganse buzos por favorcito tómenlo muy en cuenta porque en estos casos no podría haber algún tipo de reclamación que valga para devolverles su lana tenemos aquí pues sí coincidimos con el comentario que nos hace aquí Gerardo Guerrero en el que pues se podrían identificar en su caso estos sujetos y los bancos tendrían la oportunidad de hacer las denuncias correspondientes o tener a una persona de seguridad que esté atenta a que no existan este tipo de manipulaciones de los propios cajeros y casi siempre siempre hay en estos módulos donde existe una gran cantidad de cajeros al menos una persona trabajadora ahí ni modo que no se den cuenta ¿no? entonces bueno ojalá y esto sirva de recomendación para que ustedes de manera presencial puedan verificar en principio si el cajero no tiene algún tipo de manipulación no tiene algún tipo de corrección física que haga dos cosas una que se pueda apoderar de sus datos y número dos que les impida recoger su dinero tenemos otro comentario por acá ya le puse mi like nos dice don Arturo muchas gracias don Arturo gracias por vernos Charlie Medina Rabadán mi tarjeta de apoyos Banorte se la comió el cajero y luego la desactivé en Banorte pero mi dinero quedó en la app de apoyos Banorte ese dinero se me pasará ese dinero a mi otra tarjeta del Banco del Bienestar no estimado Charlie el dinero que está ya contenido en su tarjeta anterior esa en su caso se tendría que recoger en el en el cajero o en la institución bancaria en la que tenía usted su tarjeta en este caso Banorte ya la tienen registrada como ingreso allá entonces allá se tiene que hacer el reclamo para sacar ese dinero en la mayoría de los casos usted puede acudir con su identificación puede acudir con su identificación para que le den su dinero ahí en ventanillas y en su caso en el peor de los casos se tendría que sacar la reposición de esa tarjeta y ya con la tarjeta física se va y se saca el dinero pero como ya quedó registrado ahí en esa institución ya no se la van a pasar al Banco del Bienestar se tiene que hacer reclamo en la institución bancaria del Banco Privado nos dice otro comentario ya que la tarjeta del Banco del Bienestar ya me la dieron desde antes si ya quedó dinero depositado en su otra cuenta ya no se la pasan a la otra institución estimado Charlie es una situación que tienen lo caído caído en una carjeta y solamente en pagos futuros se verá reflejado el saldo en la otra pero no hay ese traspaso una vez que ya cayó en una institución bancaria vamos a echarle un ojito a los comentarios que tenemos aquí en el chat de convocatorias nos avisaban de esta situación de que no se escuchaba el audio pero afortunadamente ya lo corregimos los invitamos a que nos hagan sus comentarios sus sugerencias de contenido aquí en el chat estamos muy atentos para servirles siempre tenemos aquí algún otro comentario no tenemos al momento pero sirve la ocasión para para las personas que se van que se van conectando hacerles esta recomendación una número uno la información que dio en la mañanera que se dio en la mañanera relativo a estos informes falsos en las que se estaba solicitando o se estaban haciendo gestiones para el ingreso a los programas de el banco del bienestar o para trabajar en la propia institución se hacían ofrecimientos laborales en las que les pedían una lana para poder ingresar en una suerte de gestoría para el ingreso o gestoría para el acceso a los programas sociales y esto ha sido señalado como siempre por el banco del bienestar que esta institución no pide datos confidenciales no ofrece créditos ahorita el banco del bienestar ya no está ofreciendo créditos de ninguna naturaleza en su momento sirvió para el caso de los créditos a la palabra las tandas para bien las tandas del bienestar etcétera pero al momento la única institución que está otorgando créditos es la fina bien la financiera para el bienestar y los créditos se pueden solicitar vía electrónica a través de su página electrónica luego entonces no hacen ninguna gestión de manera telefónica tomen muy en cuenta no hay ofrecimiento de créditos de ninguna naturaleza por parte del banco del bienestar y con independencia de que no haga este tipo de ofrecimientos tampoco le hacen llamadas telefónicas aún ya teniendo su tarjeta del banco del bienestar si usted es beneficiario de alguna pensión del gobierno federal o de algún otro programa de apoyos de todos modos no dan ofrecimiento no les hacen llamadas telefónicas exclusivamente quien les llega a hacer algún tipo de llamada es la secretaría del bienestar para efecto de indicarles cuando tienen que ir a recoger su tarjeta o bien les hacen este tipo de llamados para indicarles cuando ya cayó el depósito de su pensión como ocurrió en días pasados con el pago del bimestre julio y agosto y como lo será también en los subsecuentes bimestres de este año 2023 en el que en el caso de las personas adultas mayores les llegará un apoyo de 4.800 pesos y en el caso de las personas con discapacidad de 2.950 pesos luego entonces si les llaman diciendo que les hablan del banco del bienestar se trata de una estafa entonces ustedes como derechohabientes tenganlo mucho en cuenta difundan esta información ahí con las personas que atienen el teléfono en su domicilio porque si no son ustedes pueden ser un tercero de su propia familia que sin mala intención puede estar dando estos datos y yo les recomiendo que además de en estos casos de los llamados falsos del banco del bienestar lo haga en términos generales con cualquier persona cualquier sujeto que les llame por teléfono es muy común es increíblemente común que se hagan este tipo de llamados de estafa en la que con el pretexto que usted guste y mande le empiezan a sacar la información a la gente entonces no proporcionen sus datos personales el clásico este con quien hablo pues la persona que está llamando debe estar buscando a alguien en especial pues entonces más bien la pregunta es ahí a quien busca es clásico parece elemental pero de repente se nos barre hay que tener mucho cuidado con eso porque de ahí empiezan estos estafadores a sacar la información a la gente como dicen meten hilo para sacar toda la información que puedan entonces no de información personal a cualquier persona que le llame por teléfono en general y máxime si le están diciendo que es un llamado por parte del banco del bienestar vamos a escuchar el señalamiento que hizo el personal de la federación en la mañanera del día de hoy el banco del bienestar es la institución con más sucursales a nivel nacional por encima del banco azteca y BBVA por cierto aquí vamos a hacer una pausa hasta aquí la información falsa y desmentida por la sección pero les recomendamos a los que nos están viendo y a la población en general estén atentos porque hay fraudes usando el nombre del banco del bienestar a través de las redes sociales tengan mucho cuidado utilicen fuentes oficiales para informarse sobre el quehacer gubernamental y los programas y los pagos que se hacen a través del banco del bienestar perfecto ha quedado muy claro ha sido señalado por la funcionaria federal que no existen este tipo de llamados que hay que tener mucho cuidado y siempre apoyarnos en las cuentas oficiales del gobierno federal y por último hacemos de nueva cuenta aquí les pasamos de nueva cuenta este video viral en el que se está señalando que existen hay artilugios físicos que están poniendo en los cajeros para impedir que ustedes saquen su dinero y después apoderarse de él les vamos a poner a continuación este video para que ustedes tengan mucho cuidado cuando acudan a cobrar sus apoyos del gobierno federal meto la llave saco esta pinche pieza y bling esta ranura bueno esta esta por puertita ya es igual a esta le ponen esta madre aquí por dentro no se ve y nada más se queda trabado le metí una llave boté esto ahí estaba mi dinero ojo échenle ojo ojalá y esto le sirva a alguien hecho lo cual vamos a checar nuestro chat a ver si tenemos algún otro comentario para darles la atención que se merecen por supuesto el último comentario que tenemos por acá es el de Charlie gracias Gabo Dios te bendiga mil gracias a usted Don Charlie gusto en saludarlos y ojalá pueda corregir esta situación ahí en el banco pero si la tiene que hacer en el banco privado porque ahí ya quedó registrado el depósito correspondiente al bimestre que le tocaba ya no se hace esta transmisión digamos de oficio por parte de las instituciones bancarias cada una tiene sus registros correspondientes entonces si ya cayó en esta primera ahí se tiene que hacer el reclamo vamos a checar aquí en nuestro chat de convocatorias tenemos los mismos comentarios que tenemos hasta hace unos momentitos luego entonces estamos concluyendo con esta atención de los mensajes que tenemos el día de hoy les agradecemos infinitamente a estarnos acompañando en esta transmisión especial en la que dimos cuenta de estos fraudes que se han estado implementando en redes sociales y también en los cajeros de manera presencial cuando acuden a retirar su dinero les mandamos un gran abrazo y los invitamos a que nos acompañen en la transmisión del día de hoy con la secretaria del bienestar Ariadna Montiel Reyes donde nos dará información relevante sobre programas del gobierno federal parece ser parece ser que el día de hoy será información sobre el programa jóvenes construyendo en el futuro este que va dirigido a jóvenes estudiantes que concluyeron ya sus estudios y que aún no encuentran trabajo en el que se les puede dar una beca de más de seis mil pesos al mes durante todo el periodo en el que estén sirviendo como practicantes una suerte tomando experiencia en un trabajo hay oficinas que están ofreciendo este tipo de capacitación de información laboral entonces los jóvenes se apuntan se inscriben están como aprendices durante un año además de que les dan su beca tienen cuidados de salud por parte del IMSS entonces puede ser una muy buena oportunidad para tomar experiencia que es tan valiosa para obtener trabajo en estos días entonces de eso estará platicando la secretaria del bienestar invitó al titular de este programa para que lo pueda exponer en la conferencia luego entonces los esperamos en la nochecita a las 6.45 nos vemos por ahí para traerles esta información tan relevante me despido de ustedes soy Gabo muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima